La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. A lo largo de una misma mañana, en un vertiginoso periodo de unas tres horas, Perú vivió un intento de golpe de estado, la detención de un presidente y la jura de una sucesora con la que se restablecía el orden constitucional. Sin embargo, toda esta historia va mucho más allá de Pedro Castillo porque, en realidad, esta es la historia del declive político del Perú. Una historia de odio, confrontación, deslealtad y ambición de poder. Arranquemos. ¿Qué empujó al ya expresidente Pedro Castillo a llevar a cabo semejante acto de subversión institucional? ¿Realmente era competente para disolver el Congreso? ¿Por qué fracasó este intento? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué demonios está pasando con la política peruana que va de mal en peor? ¿Es Castillo el único culpable? Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Pero lo primero de todo es situarnos. Pedro Castillo, un humilde maestro de escuela rural de una de las zonas más pobres del Perú, con un fuerte discurso anti-establishment y ninguna experiencia política o de gestión, fue investido presidente el 28 de julio del 2021. Sin embargo, apenas ocupó la presidencia durante 495 días completos. Esto es, menos de año y medio. En las elecciones presidenciales del 2021, Castillo pasó a la segunda vuelta con apenas el 18,9% de los votos y consiguió hacerse con la victoria por la mínima, por poco más de 40.000 de los casi 19 millones de votos emitidos. Ganó gracias a enfrentarse en segunda vuelta a Keiko Fujimori, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y que genera un enorme rechazo entre la mitad del país. Sea como sea, desde el principio pareció claro que, pese a sus grandes promesas, Castillo lo iba a tener muy complicado. Es un presidente que asumió el cargo con un nivel muy bajo de apoyo. No tenía un partido político, le costó mucho armar un gabinete. El gabinete ha cambiado constantemente y ha habido una constante lucha de poder con el Congreso. Flavia Freidenberg, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin experiencia política, sin un proyecto claro y con un resazo frontal del Parlamento, los poco más de 16 meses que Castillo estuvo al frente del país fueron un auténtico desastre. En apenas 495 días este presidente tuvo 5 gobiernos y 78 ministros distintos. Prácticamente los nombramientos se sucedían cada semana. Solamente una persona, Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, logró permanecer en el cargo durante todo ese tiempo. Otros eran cesados o dimitían entre escándalos y desencuentros de todo tipo. Algunas carteras tan importantes en la política peruana como la del Ministerio del Interior o la del Ministerio de Agricultura han visto pasar a 7 y 6 ministros respectivamente. Insisto, en menos de un año y medio. Una auténtica locura. Pedro Castillo cambiaba de gobierno más veces que de calcetines. Evidentemente, con tanta ida y venida, cualquier acción de gobierno en la práctica era imposible. Y eso no es todo. A semejante vaivén tenemos que sumar un congreso que decidió hacerle la vida imposible, la propia incompetencia y la ausencia de proyecto de un presidente que fue alternando entre apoyos marxistas y conservadores. Y por si no fuera suficiente, un montón de investigaciones por corrupción que le llegaban hasta el cuello. Y de hecho, en octubre del 2022 os encontramos con esta noticia. Atentos. 12 de octubre de 2022. La Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal. La fiscal sostiene que la trama está enquistada en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas. En total, Castillo, su mujer, su cuñada y dos sobrinos se enfrentaban en total a 6 investigaciones distintas sobre tráfico de influencias, contrataciones irregulares, sobornos e incluso plagios, entre otros posibles delitos. En resumen, la etapa de Pedro Castillo como presidente ha sido una larga tortura tanto para él mismo como para el conjunto del país. Hablamos de cerca de 200 escándalos políticos de todo tipo en menos de 500 días. Y así, queridos amigos, amigas, es como llegamos al 7 de diciembre del 2022. El día en el que Castillo hizo saltar por los aires su presidencia. Ahora bien, ¿Por qué lo hizo? ¿En qué consistió exactamente el calificado como golpe de estado? ¿Estuvimos realmente, como tantos han sugerido, ante el intento de llevar a cabo una nueva revolución socialista en América Latina? ¿Por qué fracasó este acto de subversión institucional? Pues bien, ¡veámoslo! En apenas 16 meses, el Congreso del Perú llevó a cabo 3 procesos de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La vacancia presidencial es algo así como una moción de censura. Es el mecanismo que la Constitución peruana le reconoce al Congreso para deponer a un presidente por varias razones, entre ellas la incapacidad moral, lo que, por supuesto, puede significar prácticamente cualquier cosa. Es decir, el Parlamento tiene vía libre para perseguir a los presidentes en una interminable sucesión de mociones de censura. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial. Situación nunca antes vista en la historia peruana. Pues bien, el caso es que los dos primeros intentos fracasaron y el tercer intento, que tenía que votarse el miércoles 7 de diciembre, iba por el mismo camino. Sin embargo, ese mismo miércoles a primera hora de la mañana ocurrió algo. El exjefe de Gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, testificó ante una comisión de investigación del Congreso. Declaró que tanto el entonces ministro de Vivienda, Jainer Alvarado, como él mismo hacían pagos recurrentes tanto a Castillo como a la hermana de este a cambio de mantener sus puestos. El dinero, supuestamente, procedía de Sada Goray, una empresaria del sector inmobiliario y tenía como destino, sobre todo, el pago de sobornos y campañas en favor del presidente. Ya sabéis, Ministerio de la Vivienda, empresaria del sector inmobiliario. Las piezas parecen encajar. Sea o no cierta esta declaración, el caso es que a partir de ahí los acontecimientos se sucedieron. ¿Será que quizás temieron que esta declaración terminara por sumar en el Congreso los votos suficientes para aprobarse la propuesta de vacancia? No lo sabemos, pero a las 16.46 la primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, hizo una convocatoria urgente a través del grupo de WhatsApp que tenían los miembros del gobierno para que los ministros se personaran lo antes posible porque este sería un día histórico. Vaya si lo fue. Poco después un tembloroso Castillo comparecía en televisión para anunciar este bombazo político. tomamos la decisión de Sin capacidad constitucional alguna para hacerlo, Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, un toque de queda y la reorganización de la justicia. Fue lo que muchos calificaron, incluido el propio Tribunal Constitucional del país como un intento de golpe de Estado. Ojo, y esto es importante matizarlo. A diferencia de lo que se ha dicho por ahí, la acción de Castillo no tenía nada que ver con ninguna especie de revolución socialista, sino que su objetivo era mantenerse en el poder, escapar de las acusaciones de la Fiscalía y dejar atrás el bloqueo del Congreso. No tenía ningún fundamento constitucional para lo que hizo. Se enteró de que en el Congreso ya tenían 87 votos para vacarlo y creyó erróneamente que la población, las fuerzas armadas y la Policía Nacional lo iban a respaldar. Y eso no fue así. Gustavo Adrián Zen, ex ministro de Justicia. El caso es que al terminar su discurso, tanto la primera ministra como otros nueve miembros del gabinete anunciaron su dimisión. Por su parte, las principales instituciones del país, esto es, el Congreso, el Ejército, la Policía y el Poder Judicial, dejaron claro que no acatarían bajo ningún concepto el Plan del Presidente. De esa forma, apenas una hora después de proclamar el cierre del Congreso, Castillo abandonó con su familia y con su abogado y ex primer ministro, Aníbal Torres, el Palacio Presidencial. A las 1.40, menos de dos horas después de dar su discurso, de forma simultánea el Congreso lo destituía al tiempo que el Presidente estaba ya formalmente detenido. Castillo intentó llegar a la Embajada de México pero no lo consiguió. Sus propios escoltas, por orden directa de la cúpula policial, pararon la camioneta donde se trasladaba el Presidente y procedieron a su detención. Pero, llegamos hasta aquí, la pregunta es ¿Por qué fracasó esta subversión? ¿Por qué apenas duró lo mismo que un par de episodios del ala oeste? Pues lo cierto es que la estrategia del Presidente del Perú fue tan incompetente como lo fue su gobierno. Nada nuevo bajo el sol. No había plan, no había justificación, no tenía apoyos y ni siquiera la mayoría de sus ministros lo conocían. No se había preparado absolutamente nada. Tal y como ha confirmado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, el expresidente nunca les pidió su apoyo. Castillo estaba prácticamente solo y, por fortuna, ni siquiera intentó que fuera diferente. Era un hombre absolutamente superado por los acontecimientos. Vamos, que más que de golpe de estado, casi que podemos hablar de disparate improvisado. Por supuesto, a nivel internacional ocurrió tres cuartas partes de lo mismo. Tal vez con prácticamente la única excepción de Andrés Manuel López Obrador y Luis Arza. Consideramos lamentable que por los intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui generis precepto de incapacidad moral. Andrés Manuel López Obrador Desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social. Luis Arce, presidente de Bolivia. Ahora viene un momento porque este no es el final de la historia. Castillo es culpable, pero no es el único culpable. El problema de Perú va mucho más allá del ya ex presidente. Atentos. Después de tres procesos de vacancia en apenas 16 meses y mientras Pedro Castillo será procesado por rebelión y quizás también por conspiración, el Perú tiene una nueva presidenta, Dina Boluarte. La vicepresidenta de Castillo dimitió tras el intento golpista y fue muy clara al condenar a su anterior socio político. Se ha producido un intento de golpe de estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este congreso de la República atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo y nueva presidenta del Perú. La nueva presidenta le ha pedido al Parlamento una tregua política y ha prometido establecer un gobierno de unidad nacional donde estén representadas todas las fuerzas políticas. Algo que aparentemente ha sido bien recibido por los grupos políticos. No es momento de ideologías, ni de derechas o de izquierdas. Presidenta Boluarte le deseamos éxitos en la conformación de un gobierno de unidad nacional. Keiko Fujimori. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? Es casi seguro que la nueva presidenta volverá a tener prácticamente los mismos problemas que tuvo Castillo, incluida una investigación por blanqueo de capitales. Incluso puede que sus problemas terminen siendo peores, porque su perfil es mucho más ideológico y está mucho más escorado a la extrema izquierda. Pero, es que además el problema del Perú no era exclusivamente Castillo, sino sobre todo la persistente catástrofe política que atraviesa el país. Boluarte es la sexta presidenta que el país ha tenido en los últimos 5 años. El Congreso prácticamente se ha negado a trabajar lealmente con todos los últimos presidentes del país. Y ojo porque si algo está haciendo el Congreso es acaparar cada vez más y más poder, hasta el punto de que el Ejecutivo se está convirtiendo en un actor irrelevante, prácticamente en el muñeco del pim pam pum. De hecho, en toda esta crisis política ha tenido mucho que ver una ley que se aprobó. Estamos hablando, por supuesto, de la Ley 31.355. Una ley que de facto rompe el equilibrio de poderes entre el Gobierno y el Congreso. Me explico. En Perú, el Congreso tiene la capacidad de destituir al presidente. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene la capacidad de disolver al Congreso y convocar a elecciones legislativas si la Cámara le niega al Gobierno dos mociones de confianza. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley 31.355, en la práctica esta potestad ha desaparecido. Y claro, esto hace que si el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, tal y como suele ocurrir en Perú donde el Parlamento está casi siempre muy fragmentado, entonces el Gobierno está completamente vendido. No puede aprobar nada y no puede presionar a los legisladores. Lo primero que hay que entender es que la cuestión de confianza facultativa, la que pide el Gobierno, se ha reducido enormemente. En la práctica el presidente jamás podría disolver el Congreso. Ana Neira, abogada y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del Pacífico. Y, ¿sabéis qué? Esta ruptura del equilibrio de poderes tiene precisamente mucho que ver con el desastre que ha sido el Gobierno de Castillo. El Congreso ha podido hacerle la vida imposible al Gobierno sin tener la más mínima consecuencia. Es decir, los contrapesos han desaparecido. Esto, por ejemplo, ha hecho que el Congreso haya marginado casi 70 proyectos de ley enviados por el Gobierno. Y quizás por eso el nivel de desaprobación del Congreso es de casi el 90%. Todo un récord. Y, la verdad, no augura nada nuevo para los siguientes gobiernos. Pero, ojo, que no se trata solo de una cuestión estrictamente política o electoral. Prácticamente todos los antecesores de Pedro Castillo desde la época de Fujimori han sido procesados por corrupción. ¿Echamos un vistazo? Pues fijaos. Fujimori está en la cárcel por corrupción y por crímenes de lesa humanidad. Alan García acabó con su vida en 2019 cuando estaba siendo detenido tras el escándalo de Odebrecht. Alejandro Toledo está en busca y captura y está refugiado en Estados Unidos mientras afronta una petición de extradición. Ollanta Humala está siendo procesado, Kuchinsky tres cuartas partes de lo mismo. Y ahora Castillo, además de las investigaciones por corrupción, se enfrenta también al posible delito de rebelión. Y, ojo, que le pueden caer muchos años de cárcel. En general es todo un auténtico desastre. La política en Perú cada vez es más inestable y está más radicalizada. Y evidentemente eso tiene consecuencias. Es obvio que la estabilidad política afecta a la confianza por parte de los inversores. Les hace dudar. Si no hay confianza o esta se ha socavado, entonces obviamente la tasa de inversión no va a progresar. Kurt Burneo, ex ministro de finanzas del Perú De momento la expectativa de crecimiento para el 2023 se está reduciendo a en torno del 2,5% y agencias calificadoras como Fitch han revisado recientemente las perspectivas del país de estables a negativas. Los tiempos en los que Perú fue la locomotora de América Latina y una firme candidata a convertirse en toda una potencia regional parecen formar ya parte del pasado. Os dejo en la descripción un vídeo donde os contamos con todo detalle por qué cada vez Perú está peor. Pero ahora es tu turno, es turno para ti. ¿Qué crees que ocurrirá con el nuevo gobierno del Perú? ¿Cómo valoras el paso de Castillo por la presidencia? ¿Qué piensas que tiene que cambiar en este país para que vuelva a convertirse en la locomotora de América Latina? Déjanos tus respuestas abajo en los comentarios y ahora si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!